Conocer y conservar nuestros mares, para llevar a cabo una explotación racional de los recursos con que contamos, es nuestro principal objetivo. La Secretaría de Marina, a través de la Comisión Intersecretarial de Investigación Oceanográfica, te invita a participar en el concurso Premio Nacional de Investigación Oceanográfica. Informes al teléfono 679-6411, extensiones 1229 y 1230.